¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquellos con quienes compartimos muchas de las informaciones, muchos de los trabajos. Y en Recomiendo, yo siempre lo aclaro, el total y absoluto sin semicidio, que mis preguntas vienen casi, podríamos decir, desde el público en general. O sea que si te hago preguntas, te parece de ignorar el tema, vos aguántalo, Oscar. Con Oscar Loseco, querido amigo, luchador por siempre de toda la vida, nos conocemos, nos tuteamos, secretario general de Anzafe, ¿vas por la reelección? Vamos por la reelección, en realidad creo que es parte de un proceso, en este caso se trata de una reelección que viene atada a un conjunto de compañeros, con lo cual venimos trabajando hace mucho tiempo, con una representatividad que nos han dado los maestros y profesores, ya este sería el tercer mandato por el cual vamos, y creemos que se está cumpliendo un ciclo, y que obviamente vendrán compañeros más jóvenes después a seguir la aposta, y como te decía, de un trabajo que evidentemente tiene una connotación muy importante para nosotros y en el día de hoy doblemente importante, ¿no? ¿Doblemente importante por qué? Porque se inaugura una nueva sede de lo que es Anzafe Provincial, aquí en Rivadavia 3279, y hay que decir que lo que se va a refundar hoy, no solo tiene que ver con el edificio, sino con el contenido, porque la Asociación de Magisterio de Santa Fe es parte de la vida social, los maestros somos parte de la vida de la ciudadanía, y si usted piensa que el último salón que hubo de esta característica, que es en la Casa del Maestro, fue inaugurado en el año 1939, y no por cualquiera, sino por Marta Zamatán, que en algún momento era la Presidenta de la Asociación de Magisterio de Santa Fe, realmente para nosotros es un orgullo que tantos años después podamos inaugurar una sede, obviamente mucho más moderna, en un lugar céntrico, y que obviamente tiene que ver con ese espíritu de aquellas maestras que fundaron la Asociación de Magisterio de Santa Fe, y que hoy a través de la conducción de Soñaleso podemos llevar adelante y concretarlo. Una palabra que para nosotros es un día muy feliz, y lo queremos compartir no solo por la particularidad del Día del Periodista, sino con todos los compañeros de la provincia. ¿Por qué la lucha continúa? Por supuesto que sí, la lucha continúa, casi le diría, en forma permanente. Los maestros, como le decía en la historia de Anzafe, cuando se fundó la Asociación Magisterio de Santa Fe, iban por la estabilidad laboral, iban por el equilibrio salarial, iban por la participación de los maestros en cada una de las decisiones políticas. Hoy podemos decir, con más de 80 años de vida de la Asociación Magisterio, que seguimos peleando y bregando por aquellos principios, y la verdad que nos sentimos orgullosos de que sea así, y esperemos estar a la altura de las circunstancias, y seguir peleando como nos han mandatado. Seguro que sí, muchas gracias, Oscar, por brindarnos esta posibilidad de comunicarle, no solamente a la gente de Cablevisión, Cablevisión y Llega Red, sino a través de las redes sociales prácticamente a todo el mundo. Gracias, y que tengan ustedes la suerte, o en todo caso que tengan la justicia, en todo caso de los electores que se merecen. Bueno, esperemos que sea así, y desde ya esta puerta es abierta no solo para ustedes, sino para todos los compañeros de la provincia, porque más que en una cuestión coyuntural de elecciones, pensamos en todos. Muchas gracias, Oscar. Con Carlos Seco ya está todo dicho, pero nos faltan algunas cosas, y vamos a hablar con Sonia. Inauguración oficial prácticamente podemos decir, porque esta sede ya funcionaba y bien que funcionaba, ¿no? Estamos con Sonia Luso, que funcionaba y bien que funcionaba, y que piensas que funcionaba bien que Sonia Luso, que está en la capital como que la Sonia, si por ahí le erro, yo siempre aclaro, son cuestiones que tienen que ver más con el entretenimiento de nuestros programas, pero nos ve mucha gente, es cuestión que es importante. Mucha gente, muchos maestros, muchas maestras, y por eso queremos que ellos se enteren aún más de cuáles han sido los nombres hasta ahora, y por qué esa posibilidad que tienen que hacer. Bueno, por un lado agradecerles la presencia y felicitarlos para este Día del Periodista, y por el otro lado, bueno, muy orgullosos y muy contentos de ampliar nuestra sede de Anzafe Provincial y realmente poder mejorar el servicio a nuestros afiliados, ampliando con este salón auditorio que vamos a inaugurar hoy, con biblioteca pedagógica, con aulas para capacitación, con un espacio de cultura también para la ciudad, para los maestros, pero también para la ciudad, para los santafesinos, y realmente, bueno, muy contentos porque ha sido algo construido con mucha fuerza, con fondos propios de nuestro sindicato, generado con mucha austeridad, con aportes de los afiliados y con mucho esfuerzo, así que hoy estamos emocionados, justo coincide con el Día del Periodista, así que realmente también estamos homenajeando a los periodistas que nos acompañan día a día en la lucha por una escuela pública mejor, en la lucha por nuestras condiciones de trabajo, por el salario, cuando estamos en la calle, cuando estamos en el aula, así que bueno, para nosotros es un gusto que nos estén acompañando hoy, en este día, que a nosotros nos llena de emoción. Muchísimas gracias, y como siempre, en fin, ni más ni menos que felicitarte, para decirte que siga la lucha, que vos sos una persona indudablemente inevitable, a la hora de felicitar, una de esas personas luchadoras por el bien de la comunidad, y no solamente de los colegas todos, o sea que te agradecemos infinitamente, y estas son las cámaras de recomiendo, o sea que vamos ahora seguramente a recomer algo, y que tengan ustedes muchísima suerte, y que en la reelección, o en todo caso, sí es en la reelección, en esta posibilidad de seguir siendo titular, en la Secretaría General, que tengan suerte, que tengan suerte, que tengan suerte, y más poder. Bueno, bueno, gracias a ustedes, y los invitamos a recorrer, nuestras instalaciones. Lo haremos, muchísimas gracias. Gracias. Recomiendo.